En respuesta a una de las mayores demandas ciudadanas, la Comisión de Constitución aprobó por unanimidad la idea de legislar de nueve iniciativas que buscan rebajar la dieta parlamentaria y reducir el número de congresistas. La instancia acordó pedir a la sala la autorización para refundir seis proyectos de reforma constitucional que tienen por objeto reducir la dieta parlamentaria y las remuneraciones de otras altas autoridades del Estado y otra propuesta que plantea limitar la determinación de dichos salarios. Además se aprobaron dos proyectos que modifica la ley orgánica constitucional del Congreso Nacional en relación al número de diputados y senadores. Y también respecto al número parlamentario por cierto está toda la disposición y hemos aprobado la idea de legislar de rebajar el número de parlamentarios. En la medida en que vayan en función de lo que se está pidiendo socialmente por el pueblo de Chile. Por eso se aprobaron en general estos dos proyectos. Pero yo quiero ser muy claro en una cosa, acá no vamos a permitir trampas. En la medida en que vayan en función de lo que se está pidiendo socialmente por el pueblo de Chile. Por eso se aprobaron en general estos dos proyectos. Pero yo quiero ser muy claro en una cosa, acá Acá no vamos a permitir trampas, acá no vamos a permitir trampas, 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 trampas.